Es un hombre de 48 años que fue asesinado a balazos anoche cuando intentaba sacar su vehículo de un garage. Investigan si se trató de un posible robo, pero esa no es la principal línea de investigación. No se descarta ninguna hipótesis. Héctor Norberto Saucedo intentaba sacar el auto de la cochera de su domicilio en Esmeralda y Viedma. Aproximadamente a las 20 ocurrió esto. De pronto irrumpió una persona que ocultaba su cabeza con una capucha y realizó más de 10 disparos contra el vehículo con un arma de fuego calibre 22.